Amigos presentes, ustedes han sentido alguna vez tristeza y alegría, la misma vez, la sentimos una vez cuando estamos visitando un hijo, pero queremos venir para nuestro país y decirnos de allá, y lo queremos dejar, pero queremos ir para el país, eso precisamente está pasando Esto es algo que me impulsa, en la vida pública, de aquí en San José de Ojo, he tenido mucha felicidad, mucha gente juega, mucha prensa, que oró por mí en un momento determinado, gente que siente que me rendían elogios, a veces iba a algún sitio, en algún país o en algún sitio de la ciudad capital y me encontraba con uno por ellos, que sentía ese privilegio que quería tomarse una foto conmigo, eso me daba, me daba bastante alivio, de ver que a la persona que uno representa se sientan algunos, otros no, otros no, orgullosos de que uno lo represente. Me dio mucho, mucho privilegio también, privilegio porque nada más somos 32 senadores en el país, pero también, como dije, felicidad y tristeza, también en mi vida pública, en mi vida pública, tuve momentos muy difíciles, tuve momentos injustos, tuve momentos desconsiderados, en mi persona y mi familia, y también mi respetuoso, pero esa era la parte pública, mientras que lo que cogí, y la vida del Señor de todo año. yo regreso a entregarme mi vida privada, a tomarme yo mismo y entregarme a mi familia. eso para mí es una verdadera satisfacción y alegría. O sea que son dos años, pero las dos han sido buenas, edificantes y nunca te trae palabras para yo expresar el cariño que todos ustedes saben que están haciendo mi vida pública. Vamos a leer a lo que yo les quería. Es para mí de gran preducido y satisfacción, en este día tan especial, dirigirme al pueblo de San José de Ocoa a través de periodistas y comunicadores. Recuerdo que a mediados de la década del 90, empecé en ambas sociales dándoles soporte a los bomberos municipales de la época e instalando varios televisores en diversos lugares del pueblo, entre otros apóstoles. A partir de entonces, mi deseo de ayudar a los más necesitados no ha parado. Llegué al Senado, en el asunto, cargado de muchos sueños y metas, con el apoyo de este pueblo. Siendo el primer senador en la historia de ocupar una curul de mi provincia aquí en Alceano. Es el más alto honor que me ha dado esta provincia, del que siempre, siempre daré agradecido. En ese momento, he tratado siempre de representarlo dignamente. Me refiero a que no exista ningún motivo para que los cocoellos o coelas se sientan avergonzados de mi trayectoria. Créanme, créanme, que he hecho todo lo humanamente posible para darle a Ocoa lo que se merece, poniendo en riesgo hasta mi vida. Como todos saben, el difícil episodio de salud que tuve en el año 2018, pero que tuve gracias a Dios y las oraciones de mi amado pueblo, la ciencia y un grupo de médicos, pude superar especialmente los doctores que me atendieron aquí. Mi gratitud eterna para ellos. Soy consciente de que nuestras funciones son legisladas, representadas y fiscalizadas. Pero para mí, el valor humano tiene más que un significado muy especial. Yo sé lo que es pasar con una situación difícil, aunque muchos no lo crean, y tener necesidades. Debo confesar, en mis años de juventud, tuve hasta que ir al taxi de la ciudad de Nueva York para ganarme el sustento y pagar mis recursos secundarios. Eso por siempre, ese es mi deseo que me mueve a ayudar a los más necesitados, porque eso me llena de felicidad, porque siento que cumplo con mi deber como ser humano. Hago ese preámbulo para que entiendan el porqué de nuestro trabajo social por más de 30 años dedicado a nuestra provincia. En estos 12 años como legislador y sincero durante el 2010 y 2016, hemos aportado nuestro granito de arena a miles de familias o cohechas con ayudas sociales, becas para estudiantes, tratamientos médicos, construcciones de viviendas y un largo etcétera de soluciones que ustedes como medios de comunicación han sido testigos de generos. Permítanme decirles que mi verdadera pasión es servirle a mi pueblo, llevarle esa alegría y sonrisa a tanta familia y lo seguiré haciendo, como he dicho en varias ocasiones, hasta que Dios me permita seguir en esta tierra. No se imaginan el nivel de satisfacción personal que me brinda lo que hago, y eso es lo que me alimenta el agua. En lo que respecta al trabajo como legislador, quiero decirles que la labor de un senador es tan sobredimensionada en nuestro país. Nosotros somos gestores, por mencionar algún término, porque sometemos proyectos de ley con las vías correspondientes, pero finalmente es el Poder Ejecutivo el que permite que esa se convierta en obras concretas mediante la erogación de los recursos económicos y a través del presupuesto nacional. Sin embargo, les quiero mencionar lo que considero que han sido los proyectos de ley de mayor envergadora que es sometidos para el desarrollo de esta provincia. Algunos siguen dando grandes frutos y otros están pendientes a aprobarse. Por eso quise invitar aquí a José Antonio Castillo a que nuestra provincia de Ocoba vivió de forma democrática como su próximo senador a partir del 16 de octubre, que espero que con el debido seguimiento de estos proyectos se conviertan en realidad lo que catapultaría tanto su gestión como el despegue definitivo de nuestra provincia. Como senador, he participado en múltiples comisiones y proyectos de ley para beneficio del país, pero me voy a referir a lo de San José Antonio. Es importante destacar que durante nuestros primeros dos periodos, 2002, 2006 y del 2006-2010, elevamos de sesión de los delitos municipales en mis aulas aullados, en Pinal, en Nalaján, representando un gran avance para esas comunidades, con tanto sus propios recursos económicos, ya que todas, todas dependían de los ayuntamientos de Ocoba. Asimismo, logramos declarar a Ocoba como provincia ecoturística, siendo creado el Fondo de Desarrollo Ecoturística de la provincia de San José de Ocoba, Fondeprosco, que hoy recibe alrededor de 400 mil pesos mensuales para el Desarrollo y las actividades que promueve el electo turístico. También, la creación del jugado de Paz, registrada y promulgada en fecha 20 de enero del 2004 de la Siena, aunque no se ha ejecutado, fue afirmado. Así como el reconocimiento al padre Luis Quinto, declarado padre protector de la provincia de San José de Ocoba, ocasión en la que vinieron casi todos los senadores y dijeron que ese señor es tan grande que nosotros vamos donde esté él, siendo este un epistórico. Igualmente trabajamos en la resolución para la creación de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas para la provincia de Maní en beneficio de toda la región sur. En relación a este último periodo legislativo del 2016 al 2020, desde que llegamos, desde que llegamos, sometimos el proyecto de ley para incluir en la partida presupuestaria la remodelación y ampliación del acueducto San José de Ocoba y Zabalala, la cual fue aprobada y cuyos fondos están asignados en el presupuesto nacional del año 2020. Asimismo, el proyecto de ley que crea la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la provincia de San José de Ocoba, el cual fue aprobado en el Senado por Ocoba. De igual modo, sometimos el proyecto de ley que crea la zona franca agroindustrial de esta provincia, siendo enviada a la Comisión de Industria y Comercio, que son las franjas del Senado. Además, en varias ocasiones nos producíamos de forma enérgica en el Senado para que el gobierno termine los 12 kilómetros pendientes de construir de la carretera de Zabalala y Carriba. Y fuimos al despacho del presidente Danilo Medina Sánchez a presentarle tanto ese tema como la construcción de un edificio gubernamental para alojar las más de 15 instituciones públicas que no cuentan con locales propios, a través de un levantamiento que hicimos en esa época y entregado a las autoridades correspondientes de ese entorno. Fuimos coautor junto al Senador Rafael Calderón de la Resolución para la Celebración de los Nuevos Nacionales Región Valdésia, teniendo a la provincia de Ocoba como sub-ser, junto a Peravia y Atua como ser, los cuales estaban programados para realizarse en julio de 2020. Como homenaje a tres íconos ocoeños y fallecidos, lograron la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Designa con el nombre de Juan Ramón Báez Pimentel al Politécnico Arroyo Palma de Ocoba. El Proyecto de Ley mediante el cual se designa con el nombre de Luis Ney Sumero Cabral Huichu al Estado de Leibol Amaterra en el municipio de Ocoba y con el nombre del Dr. Mario Ignorio Fujol Colón al Palacio de Justicia del Distrito Judicial. El municipio de Ocoba, antes de que esta toda fue eliminada en la Cámara de Seguridad. Asimismo, sometimos decenas de solicitudes y aumento de pensiones a ciudadanos meritorios o coenios, que por su asunto de largo ejercicio profesional y problemas de salud, merecen terminar sus años con una vida digna, las cuales están para ser aprobadas. Ocoeños, quiero agradecerle infinitamente el enorme privilegio que me otorgaron por tres ocasiones como Senador. Ser un dueño para mí, ir a cualquier parte del mundo y llevar mi empate a Chica en el corazón, me hace sentir altamente privilegiado. Y quiero decirles que solo aspiré a ser de última. Gracias a todos los colaboradores que me han acompañado, que se han mantenido conmigo desde el primer momento. Pensionar a cada uno de ellos es imposible, decía la Vitería de Argentina Chávez, Administradora de la Fundación, y extensivo a todo el personal y a aquellos que con su lealtad y el trabajo que me han hecho desde el primer momento. A ustedes, amigos, miembros de la prensa, que por seguir mis pasos durante todo este tiempo como legislador, saben el aprecio que les tengo por el trabajo alto que realizan para llevar información a esta sociedad. No puedo dejar de mencionar a una persona que fue mi gran aliado, mi mentor, mi amigo, el padre Luis Ruiz, nuestro eterno payacán. Querido amigo, hoy puedo gritar a todo pulmón que me voy con la satisfacción del deber cumplido, porque seguí tu postulado siguiendo tu trabajo social y humano. Hoy, cuando la humanidad se arrodilla por la pandemia del COVID-19, te honro, porque como fuiste en vida, humilde, sencillo, desprendido, en definitiva, un ser humano excepcional. Me despido diciendo que Ocoa es una familia y que nuestro apellido es Ocoeño. Que Dios le bendiga. Aplausos. 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 Bien, inmediatamente, vamos a proceder entonces a que nuestro senador Pedro Maravilla ha entregado un documento a...